Hay un rugir del cielo en mi ser, mi alma está ya en alabanza El fuego ardiendo en mi interior está, es evidente su gloria está aquí Los muros caen, caen en este lugar Los muros caen, caen en este lugar Hay un rugir del cielo en mi ser, mi alma está ya en alabanza El fuego ardiendo en mi interior está, es evidente su gloria está aquí Los muros caen, caen en este lugar 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 Espíritu, muestra tu poder Y autoridad, y autoridad Espíritu, muestra tu poder Espíritu, muestra tu poder Me muestra tu poder No hay rival que soporte Tu gloria, Señor Trae el cielo a la tierra Rey vencedor La alabanza provoca El rugir del león Gritemos santo 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 Gracias por ver el video